Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo está enfocado en Santos Laguna, no en la selección mexicana. Tras finalizar el partido de ida de los cuartos de final en Toluca, Carlos Acevedo atendió a la prensa de la capital del país para hablar del resultado del partido para los Guerreros, quienes fueron superados 4 goles por 3 en el Nemesio Díez. Triste el resultado, pero creo que el equipo mostró mucho carácter, muchas ganas de trascender. Digo, nos vamos con una desventaja mínima a nuestra casa. Pero con la ilusión intacta de hacer un gran partido de vuelta, mencionó. Tras asegurar que él y sus compañeros están enfocados en su trabajo en casa este próximo domingo en el Estadio Corona, el guardameta fue cuestionado también por la selección mexicana y el suspenso que hay en torno a su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Yo estoy ilusionado, digo, todavía no se termina. Hoy voy a estar enfocado en la liguilla, en el partido de vuelta y lo que venga Dios dirá y el destino también. Cabe señalar que será a finales del mes de octubre cuando se revele la lista oficial de los llamados por el técnico Gerardo Tata Martino. Cando que es el 20 de noviembre cuando arranca la actividad de la máxima fiesta de fútbol en el planeta. Por otro lado, a pesar de verse superados en el Nemesio 10 ante Toluca en el duelo de ida de los cuartos de final, técnico de Santos Laguna Eduardo Fentanes aseguró que sabrán revertir el marcador en su casa. En la liguilla hay que saber pasar los momentos. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, pero esto apenas es el medio tiempo. Hay diferencia de un gol y con nuestra gente lo vamos a sacar adelante. Bajo la misma línea mencionó que espera que se puedan corregir los detalles que tuvieron y enaltecer los buenos momentos por los que pasaron. Respecto a la expulsión de Juan Brunetta y de su ausencia para el duelo de vuelta, Fentanes mencionó que cuenta con el plantel suficiente para suplirlo. Tengo 27 jugadores. Juan no jugó el último y lo ganamos. Contamos con plantel suficiente. Tenemos plantel que ha aguantado ausencias y tenemos opciones. Ni desesperado, ni tranquilo. Listo para ayudar al equipo. Transmitirle esta tranquilidad. Que nunca se den por vencidos. O jamás se da por vencido. Finalmente, aseguró que tanto él como el equipo están convencidos de que el pase a semifinales lo conseguirán en casa. El equipo tiene una espina clavada, pero al igual que yo están convencidos de que podemos darle la vuelta, manifestó. Para finalizar, acuerdo a Felipe Ramos Rizzo, analista arbitral de ESPN. Condenó el arbitraje de Diego Montaño Robles como localista, ya que considera que Mosquera debió ser expulsado desde el minuto 51, pero decidió no hacerlo por la presión de los locales, según su percepción. Un buen primer tiempo de Diego Montaño, pero en el segundo se perdió por no expulsar a Mosquera. Ahí empezaron las patadas y protestas airadas contra el Sivante. A Gorriarán lo taparon a patadas. La de Baeza es por detrás sin tener la posibilidad de jugar el balón, por lo que lo tenían que expulsar. A pesar de amonestar los jugadores de Toluca le gritaron. Manotearon situaciones que no logró controlar. Mientras el partido no crezca puede arbitrar. Pero cuando sube de tono, se convierte en un árbitro pita falta sin lograr controlar el juego.